Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Que caí en sus brazos y de ahí no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí No deja que me vayas sin verte sufrir Sin verte sufrir y vivir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz Que te haga feliz No llores por mí, otro encontrarás No llores por mí, otro encontrarás